El Tabaco Se acabó El Tabaco Se acabó Se le perdió Se le perdió Se le perdió Se le perdió ¡Epa! Su, 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 su Yo soy Pepegi El Tabaco Se le perdió ¡Epa! Se le perdió Y lo fuera Música El Tabaco El Tabaco mi abuelo Se acabó Se acabó El Tabaco mi abuelo Se acabó El Tabaco mi abuelo Se acabó Se le perdió Nomás con Se le perdió Nomás con Se le perdió Nomás con Se le perdió ¡Epa! Nomás con Se le perdió